Mucha gente cree que Movistar tiene problemas de cobertura. Para todos ellos presentamos El Hombre Cobertura. Un hombre con un Movistar que recorre todo el país con un solo objetivo. Llamarles desde cualquier parte de México y decirles... Aquí tengo señal. No voy a hablarle. Aquí tengo señal. Atento. El Hombre Cobertura puede llamarte en cualquier momento desde cualquier lugar. Primero nos pruebas, después nos eliges. Movistar. Compartida la vida es más. Movistar.